Vehículo perteneciente a la empresa de Ema Verde ocasionó un accidente cerca de las oficinas de tránsito de la policía, así lo informó el director departamental de tránsito, coronel Ricardo Pérez. Hoy a horas 6 de la mañana, en momentos en que el personal del batallón de tránsito se estaba formando, se ha producido y de igual forma un choque a vehículo estacionado posterior a objeto fijo al poste de la luminaria de la alcaldía municipal, protagonizado por el conductor de la camioneta color blanco de Ema Verde con placa 1148XGT, producto del mismo han resultado daños materiales de consideración en el vehículo que ha sido inicialmente impactado y en el ornato público. Luego de realizado el alcohol test, el protagonista ha dado como resultado 1.47 grados alcohol en la sangre, parámetro sancionado.